Hola campeones y campeonas, hoy les voy a enseñar como bloquear celdas para impedir que alguien diferente a nosotros pueda cambiar o modificar nuestra información. De paso les mostraré como poner una contraseña al archivo e impedir que alguien vea el contenido o la información que tenemos dentro. Ya nos vemos. Aquí pueden observar en pantalla una información que preparé de antemano para explicar nuestro tema. Toda esta información yo no quiero que nadie la pueda cambiar o modificar. Si yo por ejemplo me hago aquí, le cambio esta información, vemos que se puede cambiar. Cualquier persona la puede modificar nuestra información. Lo que yo quiero es que nadie diferente a mi lo pueda hacer. ¿Cómo hago para bloquear toda esta información de manera que nadie la pueda cambiar? Ya les voy a explicar. Vamos a ir a la parte inferior donde dice hoja 1. Damos clic derecho. Y enseguida vamos a dar proteger hoja. Aquí en este espacio nos pidió una contraseña. Podemos colocar la contraseña que queramos. Números o letras o una combinación de ambas. Voy a colocar una contraseña. Le doy aceptar. Y me pide confirmar. Nuevamente la pongo. Y doy aceptar. Si yo trato de seleccionar. Por ejemplo aquí está celda. Trato de cambiar la información. Inmediatamente nos va a salir un aviso. Indicando que no es posible. Porque la hoja está protegida. Si yo doy clic aquí y trato de cambiar la información. Igualmente no es posible. Tampoco me permite seleccionar o mover estas imágenes que tengo aquí. Si lo ve clic en este espacio en blanco. No puedo ingresar ninguna información. Porque está bloqueada. Esto es útil si queremos mostrarle. Esta información a alguien. Pero no queremos que le haga algún tipo de cambio. Para desbloquearla si queremos nosotros que somos dueños de la información hacer algún cambio. Nos tocaría desbloquearla. Vamos nuevamente en la parte inferior. Dame clic derecho. Y damos desproteger hoja. Y aquí ingresamos la contraseña que habíamos puesto previamente. Entramos a aceptar. Si doy clic en la imagen. Vemos que ahora sí. La puedo modificar. La puedo mover. Y la puedo poner donde quiera. Igualmente la información. La puedo cambiar. Como yo quiera. Bien. Ahora. ¿Cómo ponemos una contraseña al archivo para que nadie la pueda abrir o mirar la información que tenemos? Vamos dentro. Para esto vamos a ir aquí. Donde dice archivo. Y vamos donde dice guardar como. Damos clic ahí. Y seleccionamos la carpeta donde queremos guardar nuestra información. Voy a darle aquí donde se encuentra. Excel. Aquí lo tenemos. Pero debemos hacer un paso adicional. Aquí en este punto. Vamos a darle a esa flechita. Y nos va a abrir un desplegable. Aquí vamos a seleccionar opciones generales. Damos clic ahí. Y. En esta información que nos aparece. Simplemente nos interesa. Este punto de aquí. Contraseña de apertura. Ahí colocamos la contraseña que queramos. Y le damos. Y le damos aceptar. Confirmamos. Y le damos aceptar. Y en este punto le damos guardar. Aquí nos pregunta que si queremos. Ahora. Voy a quitar esto. Y aquí en la carpeta donde lo guardé con la contraseña. Voy a abrir nuevamente este archivo. Y miramos lo que pasa. Aquí nos aparece esta ventana. Nos está solicitando una contraseña. La única manera de mirar este archivo es. Poniendo la contraseña. Así que si somos los dueños. Ingresamos nuestra contraseña. Y le damos aceptar. Y ahí tenemos toda nuestra información. De esa manera protegemos. La información que no queremos que nadie mire. Ya sea que. Tenemos un computador en nuestra casa. Y la utilizan varias personas. Y de esta manera. Evitamos que otras personas. Puedan ver la información. Que tenemos. Espero que hayan entendido muy bien el tema. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Nos pueden dejar. Sus comentarios. Si Dios lo permite. Nos veremos. En nuestros próximos temas.